En esta parte de la planificación, Isa, es súper importante la ley de Parkinson, ¿verdad? Que decía que... El tiempo que necesitas para hacer una tarea se expande hasta ocupar el tiempo disponible que tienes para realizarlo. Si tú pones cinco horas para hacer una tarea, te puedo asegurar que tu cerebro se concentra para estar esas cinco horas intentando mejorar la tarea. Pero si tú crees que esa tarea la puedes hacer en dos o en tres, tu cerebro se va a concentrar mucho más para acabarla en ese tiempo. Acostumbrarnos a trabajar con tiempos más reducidos para acabar cada tarea y entregarla cuanto antes para que o bien nuestro equipo o nuestro cliente nos dé feedback sobre esa tarea, es mucho más interesante que tener tiempos súper alargados para estar mejorando la tarea hasta el infinito y más allá y que nadie te dé feedback.